Javier Calgo V Y Daniel Calgo V Por el lado de Rojo Luisito Lozano II Ramón Lozano III Martín Lorenzo de Zamora Pero defiende de aquí, del Milano Partido a 22, si no lo alargan Díaz, por el lado de Rojo Gracias. 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 Javi Plaza. Su compañero, Paquito Algo Cuarto. De Salamanca. Por el lado de Rojo, Odey Piovide. Su compañero, Johnny. De León, Paquito Algo. Se vino a Larga. A aquel lado, Johnny. Va a pasar aquí. Se reyendo. Reinglado. Vamos a salir. Se reyendo. Montería, 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 Montería. Se reyendo. Se reyendo. ¡Cantan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!